¿Qué hace que me ofreste esta noche que me lleve a pasear en su coche? ¿Qué nada no es un rato? ¿Al fin o al teatro? Dime qué hacer si solo como amigos andamos de brazo Me duele que te compre un vestido y que baile toda la noche contigo Que quiera abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué hacer si eres mi buen marido y tu amiga confiable Tu abasto y me lo van a hacer, oye, comemos yo Yo no voy a hacer por eso, carne se aportó de los huevos Yo no soy un malo, 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 yo me fui yendo, malo, malo Un día yo no voy a locurarle, nadie me preocupa lo que Me duele que te compre un vestido y que baile toda la noche contigo Que quiera abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué hacer si eres mi buen marido y tu amiga confiable Yo no soy un malo, 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 yo no voy a comer Yo no voy a el corazón, carne se aportó de los huevos Yo no soy un malo, 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 yo me fui yendo, malo, malo, malo Un día yo no voy a locurarle, nadie me preocupa lo que No, 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 no Yo no soy una loba, no, yo no voy a comer Yo no voy a devorar su carne, si a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robarlo Y yo no voy a devorarlo, me preocuparé Yo no soy una loba, no, yo no voy a comer Exclusivo, Walter Pueblo